Bien, estamos don Rolando Orozco en los controles centrales, don Herbert Teich en el streaming de Facebook Live. Yo soy Maynard Hernández, esta la edición cuatrocientos dos del programa Redes Ciudadanas de Estéreo 100 que comienza aquí mismo. Redes Ciudadanas presenta nuestro editorial. Nos llueve sobre mojado. Es una ironía que mientras estábamos en lo más riguroso del confinamiento por la pandemia del COVID-19, perdiendo miles de empleos, cerrando cientos de empresas y saturando los hospitales con personas contagiadas con el virus, haya sido el tiempo en el que los delincuentes también parecieron sosegarse y nos dieron un respiro. Ahora que estamos intentando retomar la vida en medio todavía del alto riesgo al contagio, los pillos están retomando sus fechorías, extorsionando, asaltando o matando a personas que buscan recuperarse de esta tragedia. La tranquilidad que solía ofrecer un municipio como el de Xela hoy no es más que historia, pues diariamente se conocen hechos delictivos que mantienen a la ciudadanía en zozobra, disminuyendo su calidad de vida. La organización comunitaria en Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODES ahora ha cambiado de prioridades enfocándose en la prevención de los delitos cuanto antes sus preocupaciones giraban alrededor de exigir servicios como el agua potable o el pavimento para sus calles. El repunte de la delincuencia en Xela demanda una participación amplia de todos los sectores para intentar detener a los antisociales, empeñados en hacernos sentir que no hay mañana, pero depende de la construcción de ciudadanía el cambiar tal circunstancia. Muy bien señoras y señores, estamos entonces listos, prestos y dispuestos a iniciar la edición 402 de Redes Ciudadanas esta mañana y tengo en la línea de saludo con mucho gusto al licenciado José Alberto Rosales, él es agente fiscal del Ministerio Público. Gracias licenciado Rosales por tomar nuestro llamado esta mañana y quisiera comenzar la conversación con usted preguntándole acerca de lo estadístico. Estadísticamente hay más casos para perseguir, hay un incremento en las denuncias y en las investigaciones que realiza el Ministerio Público por esta zona. Bienvenido a Redes Ciudadanas, licenciado José Alberto Rosales. Buenos días, gracias por la invitación. También un saludo por la invitación por parte del licenciado Luis Rolando Castañeda, quien es fiscal de distrito en funciones y igualmente de la licenciada Alcalo Crescia Huit, fiscal de distrito de Quetzal de Alango. Fui delegado para aceptar esta invitación amablemente que ustedes nos hacen y estoy a la disposición de ustedes antes de empezar mi intervención. Quisiera indicar que usted, como bien lo manifestó al inicio del programa, sí hubo una baja considerable en la recepción de denuncias al momento de que se tenían las restricciones de movilidad y de seguridad también efectivas que se realizaron durante el toque de queda. Lamentablemente estos últimos meses y específicamente últimos fines de semana se han elevado los índices de criminalidad en Quetzaltenango, específicamente en los casos de delitos contra la vida. Como usted lo manifestaba, que quisiera saber en relación a las estadísticas, desde hace, en los últimos tres meses hemos tenido un aumento considerable de delitos también contra el patrimonio. Esto pues lo atribuimos a muchas causas que son ya ajenas a la institución, pero que lamentablemente es el reflejo de muchas pérdidas de empleo y también consecuencias de otras circunstancias que atacan a la ciudadanía en Quetzaltenango. Siempre en este mismo ámbito estadístico, licenciado Rosales, ¿cuál es el delito más recurrente que el Ministerio Público debe iniciar investigaciones de oficio por estos días, especialmente partiendo del punto que usted me menciona, cuando la curva vuelve a tener un comportamiento hacia el alza después de las medidas más drásticas que tuvo la pandemia? Sí, nuestro top de delito, como nosotros le denominamos, lamentablemente en Quetzaltenango siempre ha sido el globo o el hurto. Esto engloba unas grandes cantidades de fenómenos criminales que nosotros, por parte del plan estratégico del Ministerio Público, que se inició con la administración de la doctora Consuelo, este plan estratégico determinó que se debían enfocar en ejes y objetivos estratégicos. Quiero hacer esta aclaración porque, si bien es cierto, el robo o hurto es el top del delito número uno en esta región, engloba, por ejemplo, nuestro fenómeno criminal que tenemos de robos a transeúntes o robos o asaltos a vendedores ruteros. Tenemos también el fenómeno de robos a hurtos a comercios y residencias. Y también, pues, últimamente hemos tenido un elevado índice de delitos, por así decirlo, cibernéticos, ya que se ha despojado del patrimonio de personas por medio de aplicaciones o mensajes que acceden a sus cuentas o bancarias virtuales y les hacen un déficit en sus cuentas. Entonces, podríamos determinar qué es el robo o hurto el top del delito por el momento. De este delito de los criminales cibernéticos, licenciado Rosales, ¿el Ministerio Público tiene algún indicio que se trate de bandas del crimen organizado o más bien son acciones individuales de hackers, de gente que se dedica, pues, precisamente con conocimientos a hacer este tipo de fraudes o realmente hay indicios que, como digo, detrás de esto sean bandas organizadas, las que estén atentando contra el patrimonio de las personas cuando hacen uso de sus cuentas bancarias, pero de manera electrónica. Sí, no puedo andar mucho en brindar cierta información en este sentido, ya que hemos estado trabajando conjuntamente en coordinación con el Ministerio de Gobernación. Pero sí, para contestar su pregunta, efectivamente es una estructura criminal internacional que lamentablemente, pues, ha estado infiltrándose ya en el país y también utilizando a personas que utilizan las cuentas para poder recibir, por así decirlo, el dinero que es despojado bajo engaños de las personas agraviadas. Pero sí es una estructura internacional que está operando en este momento en el país y, pues, indicarles a los ciudadanos, deberán que tengan mucho cuidado con proporcionar sus claves, sus contraseñas y poder asegurarse que efectivamente estén haciendo transacciones en las páginas o aplicaciones seguras o previstas o brindadas por las entidades bancarias. Lic. Rosales, yo entiendo que hay algunos delitos que son perseguidos de oficio por el Ministerio Público, que son delitos graves como el asesinato, el homicidio, pero algunos otros van a depender de la denuncia que puedan el Ministerio Público recibir de los ciudadanos. En ese sentido, ¿ustedes perciben que hay una mayor confianza, una mayor percepción de los ciudadanos que pueden presentar sus denuncias ante el Ministerio Público de Delitos, ya sea que les consten o que tengan algunos indicios? ¿Y qué hace el Ministerio Público para, en este caso, el resguardo de los denunciantes o, en todo caso, también de las víctimas? Sí. Hemos tenido un avance considerativo en la confianza de la ciudadanía ante la institución. Hemos dado nuestro valor agregado como fiscales, como personal fiscal, conjuntamente con nuestros investigadores y en relación también al trabajo coordinado que se realiza con la Policía Nacional Civil y su dirección de investigación. El asunto también es importante recalcar que la persona confía en la institución, denuncia, tiene muchas expectativas, pero muchas veces nosotros, en el ámbito de investigación, nos topamos con que las personas que están alrededor de la víctima, incluso la familia, muchas veces no quieren colaborar en dar ciertas informaciones. Por temor a las famosas represalias, por temor a que se llegue a conocimiento público, cuando realmente la denuncia y el expediente de investigación, pues, no es público, sino es únicamente para la información, para las partes procesales. Entonces, es ahí donde también considero yo que es oportuno que la ciudadanía confíe en sus autoridades, confíe en la información que nos proporciona y que es únicamente para abundar en la investigación. Los COCOES han brindado mucha información, como usted lo manifestaba al inicio del programa, ellos han tenido que dejar a un lado muchos proyectos en beneficio de sus miembros o de su comunidad para poder generar seguridad. ¿Por qué tocó el tema? Porque, digamos, en varios COCOES se ha visto la necesidad de colocar cámaras de seguridad, de realizar proyectos en relación a cómo actuar, cómo responder a situaciones de seguridad. Y, lamentablemente, nuestra Policía Nacional Civil, que es quien debe vender esa prevención, pues, se queda corta. Y es por eso que los comités y los COCOES realizan esta labor. Hemos tenido incluso acceso a la información de cámaras y todo lo relacionado a lo que colocan en los COCOES y nos ha servido mucho. Quiero hacer énfasis en eso, ahora que muchas veces nuestra estructura de gobierno no tiene la capacidad para poder tener un buen monitoreo, una buena prevención, pero hemos necesitado desde la confianza y también del apoyo de la ciudadanía. Por último, licenciado Rosales, sí me gustaría también que me hablara un poco más de la coordinación interinstitucional, porque ciertamente usted pone el dedo en la llaga de esto. Al Estado muchas veces le hace falta recursos, recursos económicos, apoyo de personal, etcétera. Pero, ¿cómo hacen ustedes para coordinar el trabajo en una cuestión tan delicada como la investigación criminal con entes como la Policía Nacional Civil, que entiendo que también les apoyan en las circunstancias necesarias para hacer el trabajo de ustedes? Sí, ese es uno de los ejes de la política criminal democrática del Estado de Guatemala que tiene el Ministerio Público, que es la prevención. Muchas veces el Estado deja, por un lado, al Ministerio de Gobernación, específicamente en su Policía Nacional Civil, en relación a los recursos, nos vemos siempre con los problemas de que no hay mucha cobertura, en relación a las unidades policiales, hay unidades policiales sin desuso, pues nosotros tratamos la manera de apoyarlos también. En relación a la investigación que usted menciona, es un pilar fundamental en nuestra investigación, en nuestra fiscalía tenemos una buena relación de coordinación y fortalecimiento de investigación por parte de la Dirección de Investigación Criminal, VEIC. Hemos trabajado casos muy oportunamente con ellos y hemos tenido mucha confianza por parte de la ciudadanía ante este personal. El asunto aquí es más que todo de funciones en relación al equipo, a personal, incluso humano, que no se cuenta con mucho personal, pero sí es un obstáculo en el que nosotros a veces nos topamos por el hecho de que no contamos, como le vuelvo a mencionar, con mucha cobertura, porque la Policía Nacional Civil en relación a cobertura muchas veces tiene demasiado amplio el sector de cobertura y por eso es que a veces, no es justificativo a veces, pero es para poder indicar que por eso la policía a veces se tarda, a veces no tiene combustible para llegar a los lugares, pero es algo que como parte, como fiscal, no puedo yo intervenir ni tampoco indicar situaciones de justificación en ese sentido. Pero sí, quiero recalcar que si hemos hecho lo humanamente posible, hemos tenido trabajo coordinado con la Policía Nacional Civil y es uno de los resultados que se ven en las últimas diligencias realizadas en este último fin de semana, en donde se logra la prevención de un grupo que se está dedicando al robo de vendedores riferos y es lo que se hace relativamente posible dando incluso un recurso propio tanto de los empleados del Ministerio de Educación como de nuestra Fiscalía. Licenciado José Alberto Rosales, agente fiscal del Ministerio Público, le agradezco por haber tomado nuestro llamado esta mañana. No se preocupe, estamos a sus órdenes y deseo éxito este día. Gracias. Muy bien, señores y señores, en la edición de este día, lunes 14 de diciembre, la edición 402 de Redes Ciudadanas, estamos conversando y analizando el incremento de la violencia en Quetzaltenango y las acciones que interinstitucionalmente se van pudiendo tomar para intentar reducir esto que mantiene en zozobra la ciudadanía. Tengo que hacer aquí el primer contacto con nuestros patrocinadores y al volver, pues, vamos a tener entonces el contacto con una responsable, un líder de un consejo comunitario de desarrollo que, como nos decía el licenciado Rosales, pues, están por estos días haciendo una tarea de prevención del delito que están también ayudando a las autoridades para intentar reducir el crimen en una ciudad como la de Quetzaltenango. Al volver de la pausa, no se vayan. Del centro comercial, entre todos, nos cuidamos mejor. Hugo es la primera super app. Una sola aplicación para todo lo que necesitas. Pide tu comida, haz tus compras de supermercado, de conveniencia, electrónicos, ropa, para la oficina o para tu mascota, maquillaje y mucho más. Diferentes categorías que te permiten solucionar tu día a día y lo que no encuentres en Hugo o cuando no tengas tiempo, puedes hacer mandados. Y nosotros lo hacemos por ti. Todos los meses tenemos promociones en tus comercios y artículos favoritos. En el corazón de la zona viva, Oakland House, el hospedaje ideal para una estadía larga o corta, de negocios o placer. Habitaciones cómodas con todos los servicios. Estamos en 13 Avenida 1421, Zona 10, a la par de la Embajada de Israel. Llámanos al 5202-3104. Oakland House, tu mejor opción. Si recibe remesas de los Estados Unidos, mejor venga a Camicar. Pagamos remesas de Banco Industrial, Banco Geite Continental, Western Union y muchas remesadoras más. Servicio rápido y exclusivamente para el pago de remesas de los Estados Unidos. 15 Avenida 045, Zona 3, a media cuadra del Mercado de la Democracia. También estamos en Mazatenango. Camicar, el mejor lugar para cambiar. El Centro de Estudios Integrado CEI ofrece para 2021 en jornada matutina. Bachillerato en Diseño Gráfico con Diplomado en Fotografía. Y ahora, Bachillerato en Ciencias y Letras con Diplomado en Administración Tecnológica en Manejo de Redes y Aplicaciones Móviles. Todas las carreras con computación e inglés CEI, diagonal 11715, zona 1, frente al Ministerio Público. Más información al 4713-9358 y 3157-4748. En diciembre, obtén 50% de descuento en tu inscripción al reportar este anuncio en nuestras redes sociales. Si usted tiene diabetes, no se confíe. Aunque no tenga molestias en la vista, la diabetes puede causarle ceguera. Podemos prevenirla. Clínica de Ojos Retina Visión, del Dr. Marlon Porras. Oftalmólogo especializado en retina, mácula y vítreo en el Hospital Roosevelt de Guatemala. Experto en el diagnóstico y tratamiento de problemas visuales en pacientes diabéticos. Oftalmología en general y todo tipo de herentes. Torre Pradera Xela, segundo nivel, oficina 209, Quetzaltenango, con amplio parqueo bajo techo. Reserve su cita al 7930-4478. Confiamos en tus ganas de trabajar. Préstamos para un nuevo comienzo. WhatsApp 7931-1600. Cosami. Se acerca la Navidad y hay tanto por comprar para las celebraciones. ¡Ayuda, mamalucha! Tranquila, para que celebrese en familia llegaron tus quetzales campeones navideños. Con productos de 5, 7, 50, 10 y 15 quetzales cada uno. ¡Feliz Navidad! Te desea despensa familiar y bachidespensa. ¡Precio bajo siempre! En esta Navidad sumemos lo bueno. Un beso a tus papás y la mejor foto en tus redes. El mundo está cambiando. Por eso te traemos el Super Pack todo incluido de 7 días con 3 gigas. WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram y Twitter ilimitados. Llamadas nacionales y a Estados Unidos por 30 quetzales. ¡Activalo en puntos de venta! Para seguir siempre juntos. ¡Claro que sí! Hospital Privado Quetzaltenango, siempre comprometido con tu salud. Estamos tomando las medidas necesarias para el manejo responsable de nuestros pacientes, basados en protocolos establecidos, haciendo del conocimiento de nuestros pacientes y público en general que nuestros servicios están trabajando con total normalidad. Hospital Privado Quetzaltenango, Sociedad Anónima. Líderes en cuidar tu salud. Llámanos, 77-74-4700. Búscanos en redes sociales. La felicidad de cada persona está en poder hacer de su familia un núcleo pleno de salud y de bienestar. ¡Nos queremos familia! Sea responsable. No salga a buscar un contagio que puede ser un atentado a la vida. Se lo recomienda Stereo 100. La mañana de este lunes 14 de diciembre del año 2020, estamos conversando en la edición 402 de Redes Ciudadanas acerca del incremento de la violencia y cuáles son las acciones que se deberían de tomar para contrarrestar su repunte en Quetzaltenango. Bueno, ya tengo en la línea a la licenciada Dalila Castro. Ella es la responsable del Consejo Comunitario de Desarrollo en el Calvario y nos decía en la intervención anterior, el licenciado José Alberto Rosales, agente fiscal del Ministerio Público, que efectivamente, del lado de esta entidad pública que se encarga de la investigación criminal, han recibido el apoyo de los cocodes varios de la ciudad en el ámbito de la prevención del delito. Licenciada Castro, gracias por tomar nuestro llamado esta mañana y quería comenzar preguntándole, en términos logísticos, ¿cómo es que el cocode del que usted forma parte y también de la dirigencia se ha organizado para enfrentar este flagelo de la delincuencia? Y la segunda parte de esta pregunta, ¿cuál es la percepción que tiene respecto a los resultados de su incidencia en el tema este de la delincuencia? Bienvenida a la red ciudadana, licenciada Dalila Castro. Muy buenos días a todos los radioescuchas de ustedes en el programa de redes ciudadanas, agradeciendo la invitación que me giraron. Pues espero poder apoyar sobre el tema, ya que es necesario que como sector podamos trabajar en conjunto y trabajar en equipo para el bienestar de nuestra Quetzaltenango. En primer lugar, pues yo estuve analizando y viendo antes de ser líder comunitaria las estrategias nacionales de la prevención de la violencia. Hay una estrategia nacional que es del 2017 al 2027 y yo me ponía a pensar y leía donde decía constitucionalmente le corresponde al Estado en cuanto al garante de nuestro ejercicio y goce de los derechos fundamentales, la responsabilidad de promover y hacer efectivas las políticas públicas orientadas a la protección de las personas, ¿verdad? de nuestros bienes, de nuestra integridad y ciertamente de nuestras vidas. La cual vemos que nuestras leyes son nulas, que lamentablemente no tenemos ese bienestar que nos dice la Constitución de la República y entonces sí nos preocupa eso. Nosotros como líderes comunitarios, pues sí hemos estado un poquito anientes a esta situación. Yo escuchaba al licenciado anteriormente, él hablaba más de hurtos, ¿verdad? Pero nosotros ya como líderes comunitarios nos hemos dado cuenta que no solo son hurtos, hay extorsiones, hay violaciones. Creo que ustedes se han dado cuenta del índice de estas alertas de Alba Claudina, de extorsiones a nivel nacional. Nosotros como Quetzaltenango somos el segundo lugar y de homicidio somos del cuarto lugar. Entonces sí nos preocupa esta situación. Usted mencionaba, ¿verdad? Que nosotros como líderes comunitarios tal vez velábamos de que hicieran los proyectos en la municipalidad correctamente, de que se hicieran todos los proyectos que ellos mencionaban cada año. Pero ahora sí nos preocupa también la seguridad. Nosotros como COCODE en el sector del Calvario siempre mencionan el Calvario como un lugar de zona roja. Entonces al momento que comenzamos a ser líderes comunitarios nosotros veíamos esa situación porque hasta las personas pasaban y decían el Calvario, ¿verdad? Esa era una zona roja. Entonces nosotros lo que hicimos al principio pues eran colocar, bueno, primero ver el ornato porque lamentablemente en la municipalidad no miraban el, teníamos ya el ornato muy mal, un muy malo rato en el sector. Entonces entre vecinos pues como trabajábamos en equipo lo estuvimos limpiando. Ahí fue donde la municipalidad accionó. Y en segundo pues ya vimos la seguridad. colocamos 16 cámaras alrededor del sector del parque porque ahí es donde están los hechos delictivos donde pasa la mayor persona ya que tenemos el cementerio y es un lugar donde pasan muchas personas. Y entonces poco a poco estuvimos colocando cámaras. En total tenemos 24 cámaras que están alrededor y entre la 20 avenida. pero sí es muy preocupante, ¿verdad? De que, de que, por eso es de que hemos peleado un poquito ahí con gobernación porque tenemos que trabajar juntamente con gobernación la cual hemos tenido un poquito de problemas ahí porque así yo le hablé claramente al gobernador de que no queríamos de que él no fuera de escritorio sino que también saliera, ¿verdad? porque no sabe él todas las problemáticas que se ha tenido no a nivel de este sector sino a nivel departamental. Los resultados pues sí hemos tenido anuencia ya que al momento de que vemos cámaras hasta los mismos policías nos mencionan que no es cierto, ¿verdad? Entonces ya como tenemos las evidencias ellos no pueden hacerse para atrás. Ahí licenciada Dalila quería preguntarle y que me ampliara un tanto porque tengo la percepción que esa lucha de ustedes primero por arreglar el ornato como usted me ha dicho pues tiene que ver también con el asunto de la iluminación que muchas veces es lo que sirve a los delincuentes para sorprender especialmente a los peatones con este tipo de delitos como el robo, el hurto, el asalto, en fin. Bien, entonces hay algunas acciones que ustedes hayan orientado específicamente para lograr una mejor iluminación en el área del Calvario que es el área de acción en el que ustedes están trabajando como COCODE. Así es, yo mencionaba de que teníamos ornato porque hace como cuatro años si usted se recuerda no había iluminación en el parque gracias a Dios por una donación que vino el extranjero porque se tuvo lamentablemente en la municipalidad siempre tiene que haber que teníamos que esperar el POA teníamos que esperar muchas interrogantes ahí para poderlo hacer y no podíamos esperar entonces gracias a Dios nos dieron el aporte internacional ahí para la iluminación porque estaba igual no funcionaban ninguna lámpara y también aparte también mencionaba el ornato porque la grama estaba muy alta nosotros como nos organizamos los comerciantes informales y los vecinos que estaban alrededor salíamos los domingos a pintar a cortar la grama entonces ya como que esa era obligación de la municipalidad pero lo hacíamos por el bien del sector ahorita tengo un poquito de conflicto con la empresa eléctrica porque lamentablemente todo lo tienen así de que están en un proyecto de iluminarias y en nuestra parte pues hay varios sectores que no cuentan con la iluminación estamos esperando que ellos hagan este proyecto y si no pues tendríamos que sacarlo de nuestra bolsa para poderlo hacer lo hacemos porque usted lo acaba de decir lamentablemente necesitamos la iluminación para que ya no hayan hechos delictivos esa parte también de lo que usted me mencionaba de las cámaras de seguridad para que sean funcionales no solo es que hay que velar porque siempre estén activas sino que efectivamente que sean operadas ¿cómo es que se organiza el COCODE para la operación de las cámaras de vigilancia que una vez que se suceda un hecho delictivo tengan la garantía que el material que pudiese haber sido registrado o recabado por alguna de estas cámaras esté disponible ¿cómo está esa organización licenciada Dalila? bueno fíjese que ha venido el Ministerio Público a recabar datos lo más triste y lamentable es de que a veces las personas no denuncian como tendrían que denunciar a la fecha ¿verdad? también aparte es de que el Ministerio Público viene como un mes o dos meses después de lo que haya pasado hice un documento y hablé claramente con los oficiales o la Policía Nacional Civil y con el Ministerio Público aunque yo no sea la responsable pero lo menciono porque a veces nosotros como seres humanos también pues nos ponemos en los lugares de las personas que los han asaltado o que les han robado les he mencionado de que por lo menos treinta días tarda lo de las cámaras la grabación digamos la grabación gracias la grabación de las cámaras entonces ya los los del Ministerio Público pues han podido venir a recabar los datos lamentablemente a veces vienen ya muy tarde ¿verdad? nosotros lo monitoreamos porque tenemos un grupo de WhatsApp porque también es importante utilizar las redes sociales tenemos un grupo de WhatsApp donde colocamos a todas las personas que somos de confiabilidad de aquí en el sector personas que están alquilando pues no se los damos porque pues por seguridad de nosotros mismos y en segundo lugar pues tenemos el monitoreo no solo no solo somos como unas diez personas que manejamos este sistema porque pues para estar pendiente lamentablemente no es nuestra función ¿verdad? porque no es nuestra obligación estar pendiente todos los días pero si estamos anuentes ahí a verificar cuando miramos a una persona sospechosa dentro del parque o alrededor del parque pues ya nos comenzamos a mandar mensajes aparte de eso pues ya hace como quince días colocamos una alarma de pánico y el día sábado pues hicimos ahí un simulacro porque necesitamos que nos organicemos lamentablemente la Policía Nacional Civil sabemos que son pocos elementos pero necesitamos que también trabajen en conjunto por eso es de que estamos ahí platicando con el señor gobernador porque cuando llamamos por teléfono nunca contactan o dicen que vienen y vienen una hora después ¿verdad? entonces lamentablemente nuestras instituciones buscan el pero a él porque ya no no pudimos llegar porque o pero porque nos faltaba gasolina o porque estábamos en tal lugar entonces por eso es que estamos haciendo acciones rápidas y de esas conversaciones que ya me ha mencionado más de una ocasión en licenciada Castro ¿qué concretamente están pudiendo obtener en el cocode del Calvario de parte de la gobernación? Pues sí es que nosotros en agosto comenzamos a enviar una solicitud la cual él dijo que con mucho gusto iba a trabajar con nosotros la verdad hemos visto un poquito lento ese proceso porque necesitamos que él trabaje en mano con nosotros yo como líder comunitaria y como he trabajado con varios cocodes pues también me organicé con ellos para poder platicar con ellos porque no solo es el sector del Calvario sino es a nivel departamental nos preocupa esto de de que se de esto de las alertas Alba Kenia de la Alba Claudina de los niños desaparecidos de extorsiones entonces hemos platicado ya con él él nos menciona de que si va a trabajar con nosotros pero aquí pues tenemos que esperar si la situación no no él no no trabajar con nosotros pues también ya accionamos estamos hicimos un documento hicimos un oficio y pedirle a población también de que que también denunten porque a veces nosotros no podemos ser adivinos y es necesario que también tengamos ese lazo de de trabajar en conjunto y yo creo que somos más buenos que malos y lamentablemente pues esperamos que el señor gobernador pues también trabaje en conjunto con nosotros y como le menciono yo le hablé claramente a él de que no solo sea escritorio sino que trabaje para el bien común de nuestro departamento por último licenciada Dalila Castro veamos también si tienen alguna coordinación de trabajo con el gobierno local el gobierno municipal porque por ejemplo me llama la atención el funcionamiento de las cámaras cuando pues no es poco común el hecho que la energía eléctrica no se esté prestando de manera regular en Quetzaltenango incluso hay a veces como el día de ayer domingo los cortes son prolongados de casi un día entonces ¿cómo hacen ustedes allí para que esos servicios que son básicos como el de la energía para que funcionen las cámaras de seguridad sean respaldados por el gobierno local ¿tienen algún interlocutor allí en el consejo o en la municipalidad? No lamentablemente no tenemos ese apoyo dentro de la municipalidad inclusive de parte de la empresa eléctrica pues ya una persona me estaba mencionando que porque teníamos cámaras ¿verdad? y en realidad esa cámara pues esas cámaras son de la comunidad o sea pasa a cualquier persona y es para cualquier persona inclusive le mencioné a la persona de que nosotros tenemos el derecho ¿verdad? de poder porque nosotros pagamos alumbrado público pagamos boleto de ornato no nos podrían quitar esas cámaras entonces ya lamentablemente cuando se va la luz nosotros como no tenemos plantas pero lo que hacemos es trabajar en conjunto yo le menciono que tenemos un grupo de WhatsApp entonces ya comenzamos a monitorear afuera vemos si hay algunas personas sospechosas entonces ya ya platicamos ya decimos o a veces inclusive cuando hay una persona ahí que está parado por mucho tiempo llamamos a la policía para que la persona o la policía venga a sacarlos Licenciada Dalila Castro el responsable del Consejo Comunitario de Desarrollo del Calvario le agradezco por haber tomado nuestro llamado esta mañana Gracias a usted licenciado y estoy en la orden Muy bien tengo que hacer aquí el siguiente contacto con nuestros patrocinadores y al volver pues ahora vamos a escuchar la opinión que tienen las fuerzas de seguridad hablaremos con el comisario Bayron Aguilar él es el jefe de la Policía Nacional Civil de la Prevención del Delito acá en Quetzaltenango y veremos qué es lo que el ente responsable de resguardar la seguridad de los ciudadanos está haciendo por estos días para luchar contra este incremento de la violencia que se ha registrado en los últimos días en Quetzaltenango al volver de la pausa en la edición 402 de Red Ciudadanas en Estéreo 100 no se vayan estas fiestas son para iluminar qué bonito las calles y avenidas los arbolitos y las ventanas los corazones y las almas estéreo 100 fin de año época para iluminar al 100% venite al mejor equipo de la región estamos buscando gente chispuda como vos que quiera tener ingresos mayores a 5000 quetzales vendiendo el mejor internet de la región vos podés ser uno de nosotros envía tu currículum a rrhh arroba venite punto com punto gt o llámanos 3400 2082 3400 2082 o búscanos en redes sociales como venite gente venite y se parte del equipo machispudo cnp la agencia la única agencia de publicidad y marketing integral en el sur occidente pbx 79634100 cnp creatividad nuestra pasión policlínica gracias por estar en cada etapa de mi vida por ser parte de mi presente innovando día a día porque saben que nuestra tranquilidad es el valor de la vida policlínica cuidamos lo que hay en ti condado santamaría ufibodega número 1 pbx 7932 3232 servicio las 24 horas la oportunidad que estabas buscando está en ilusión inicia hoy tu propio negocio y cierra el año con los ingresos que necesitas y cumpliendo tus sueños no lo pienses más te esperamos en tu tienda ilusión para iniciar tu propio negocio con beneficios herramientas desarrollo reconocimiento y recompensas quetzaltenango llama al teléfono 7774 3999 decidete hoy a cumplir tu sueño colegio tecnológico don bosco cuarta calle 2240 zona 3 chela teléfono 7736 8198 ofrece para el ciclo escolar 2021 carreras de 3 años perito contador con orientación en computación perito en mercadotec y publicidad perito en electrónica y dispositivos digitales perito en electricidad industrial bachiller industrial y perito en dibujo de construcción bachiller industrial y perito en mecánica automotriz www.tvbshela.edu.gt más que un colegio una familia colegio tecnológico don bosco en paseo las américas contamos con amplio parqueo entretenimientos únicos en quetzaltenango supermercado plaza financiera restaurantes y varias tiendas donde seguro encontrarás lo que buscas en esta época queremos desearte una feliz navidad y un próspero año dos mil veintiuno además te queremos informar que contamos con todas las normas de seguridad para hacer de tu visita una experiencia cómoda y segura invitándote a no perderte de nuestras ofertas y promociones así como también de nuestras estaciones navideñas donde seguro te divertirás con toda la familia de esta salimos juntos paseo las américas cooperativa copeoro rl invita a sus asociados a participar en la convocatoria de aspirantes a cargos directivos inscríbase o proponga sus candidatos del diez de diciembre de dos mil veinte al ocho de enero de dos mil veintiuno en todas nuestras agencias más información al pbx setenta y nueve sesenta y cinco cincuenta y uno cero cero o al whatsapp cincuenta y tres cuarenta y cuatro sesenta y tres cincuenta copeoro rl nuestro tesoro financiero síguenos en facebook como copeoro porque copeoro está en todo toma un tiempo para vos toma unos segundos para olvidar las videoconferencias de todo el día toma un momento para olvidar las presiones y preocupaciones toma diariamente una ampolla de sucrol bebible su fórmula líquida con neurotropas del complejo B te libera del estrés una ampolla a la vez sucrol bebible combate el estrés una ampolla a la vez si los síntomas persisten consulte a su médico aquí estoy yo contigo compartimos tu ilusión juntos para adelante a todos esos chapines que quieren hacer crecer su negocio Banco Azteca les dice aquí estamos para apoyarte con el préstamo empresario chapín de Banco Azteca obtén desde diez mil hasta ochenta mil quetzales es fácil y rápido en bajas cuotas semanales y diferentes plazos para pagar Banco Azteca sueñas, decides, logras Navidad sorprendente en Interplaza Shela ven y disfruta de un ambiente agradable y seguro encontrarás las mejores marcas y ofertas de temporada tómate una foto en nuestros sets navideños y lleva contigo recuerdos inolvidables síguenos en redes sociales y entérate de todas nuestras actividades y ofertas de temporada navideña Interplaza Shela te cautiva la felicidad de cada persona está en poder hacer de su familia un núcleo pleno de salud y de bienestar nos queremos familia sea responsable no salga a buscar un contagio que puede ser un atentado a la vida se lo recomienda Stereo 100 la edición cuatrocientos dos de redes ciudadanas esta mañana estamos conversando analizando sobre el incremento de la violencia y las acciones que se pueden tener para reducirla ya tenemos la visión de lo que es el ente investigador del crimen como es el ministerio público a través del agente fiscal el licenciado José Alberto Rosales la licenciada Dalila Castro nos ha dado la visión también de los consejos comunitarios de desarrollo que han tenido que entrar a batear de manera emergente en esta situación tan crítica y pues ahora tengo en la línea al comisario Bayron Aguilar el jefe de la Policía Nacional Civil gracias comisario por tomar nuestro llamado esta mañana quisiera comenzar preguntándoles si es que dentro de los operativos preventivos que la Policía Nacional Civil realiza para el delito pues están ustedes observando por un lado una mayor participación de la ciudadanía y por otro lado si creen que efectivamente como parece ser la percepción ciudadana los delitos van incrementándose día con día bienvenido a redes ciudadanas comisario Aguilar muchas gracias muy buenos días efectivamente la participación ciudadana en los últimos días ha sido de mucho beneficio para la colaboración en la denuncia tenemos dos casos específicos en la zona 1 donde a través del llamado de la población se ha logrado la detención de dos personas que se dedican al hurto y robo de vehículos a raíz de eso pues este fenómeno en la ciudad de Quetzalde Nango pues ha disminuido considerablemente en el mes de noviembre tuvimos la cifra récord que únicamente se hurtaron dos vehículos realmente la participación ciudadana es fundamental consideramos que la cultura de denuncia es fundamental ya que sin ella nosotros no podemos focalizar nuestros esfuerzos y es necesario pues que esto continúe de esta manera también tenemos ya el incremento de denuncias en relación especialmente al robo a peatones la cual pues ya estamos enfocándonos en ello y estamos realizando mayores patrullajes en los lugares donde las personas nos indican que se está dando este fenómeno gracias a Dios pues consideramos que es a través de esta comunión entre ciudadanía y policía que la delincuencia pues se puede ir germando y con ello poniendo tras las rejas a todas estas personas que se dedican a delinquir cuestión que es de mucho beneficio para la ciudadanía trabajadora y con ello pues poderle brindar un servicio de calidad Comisario Aguilar estoy aquí leyendo una nota de mis compañeros de prensa que se puede encontrar en los distintos espacios de Estéreo 100 en el diario de la 100, en el periódico y demás una noticia que habla acerca de la captura esta madrugada de una banda de secuestradores me gustaría que usted nos ampliara esto al respecto de esta captura pero principalmente si en ella han encontrado precisamente la colaboración de la ciudadanía respecto a la denuncia y que permitió la captura de estas personas la madrugada de hoy Sí, como le repito es fundamental la participación ciudadana sin ello pues definitivamente nosotros no tenemos el instrumento para poder ya enmarcarlo dentro de la legislación vigente a raíz de la denuncia se tiene que contactar al comando antisecuestro es una unidad élite de la policía nacional civil la cual pues a raíz de toda su experiencia y de todas sus capacidades el día de hoy se logra desarticular una banda que se dedica a este fenómeno uno de los fenómenos más villanos que puede existir ya que privar de la libertad a una persona a cambio de exigir una cantidad de dinero o de cualquier otro tipo de renominación es lo más bajo que puede haber y gracias a la denuncia pues el comando antisecuestro a través de todas sus técnicas y métodos con las que cuenta repito una unidad élite de la PNC pues se logra la desarticulación el día de hoy y con ello pues poner fin a los actos delictivos a que se dedica esta banda Para volver al campo de la prevención del delito comisario Aguilar me gustaría conocer su opinión respecto a cómo es que la ciudadanía puede contribuir a prevenir el delito cuáles son las recomendaciones en ese aspecto que la policía nacional civil le da a la ciudadanía es decir para evitar que los delincuentes hagan de las suyas Sí efectivamente es fundamental que como ciudadanos tengamos el valor para denunciar a aquellas personas que en nuestro sector, en nuestro vecindario pues tengan mala reputación recordemos que muchas veces con tal de agenciarnos de algún dinero pues damos en alquiler alguna casa o alguna habitación sin saber muchas veces los antecedentes de las personas que puedan estar pidiéndonos un lugar donde pernoctar ante ello pues es necesario que al momento de dar alquiler una casa o una habitación pues tengamos la convicción y la certeza de que dichas personas pues no tienen algún antecedente que pueda ser perjudicial para nuestro vecindario ante ello pues esa sería una primera recomendación la segunda es de que también al momento de estar nosotros verificando observando o siendo víctimas de cualquier tipo de delito pues nos vamos a llegar a la policía nacional civil y ya entonces ante ello pues tener ya una línea de acción y poder conrestar cualquier fenómeno que afecte el patrimonio incluso la vida y la integridad física de las personas ante días anteriores pues lanzamos una campaña que se llama Denuncia Xela, la cual pues trata específicamente de una línea telefónica de los tipos call centers en la cual podemos nosotros ya únicamente enfocarnos al tema denuncia el número es el 2297-8263 el cual pues es de suma importancia para nosotros y con ello poder ya enfocarnos en lugares específicos para evitar ahí el incremento de delitos en el departamento de Quetzaltenango otra de las situaciones es también que al momento de realizar algún tipo de actividad laboral o económica seamos precavidos especialmente al momento de trasladarnos nuestro vehículo no olvidemos que los delincuentes están al acecho y es necesario también nosotros como ciudadanos tener las precauciones del cargo me refiero en ese sentido a poder dejarlos en un parqueo seguro tener algún mecanismo de seguridad como un candado o una llave el cual imposibilite el poder movilizar un vehículo en un momento dado también el desconectar la batería esa es otra situación que impide pues de que el delincuente pues pueda gustarnos el vehículo en el caso de la fecha en que estamos viviendo el pago del aguinaldo pues ya se está dando de una manera general y es necesario que al momento que hagamos uso de los diferentes centros bancarios pues lo hagamos en lugares donde haya afluencia de personas evitemos hacerlo en los lugares aislados lo cual pues da lugar a darle oportunidad a los delincuentes que puedan asaltar a las personas también el uso del teléfono celular es fundamental en el sentido, bueno tal vez no el uso sino la portación de un teléfono celular es necesario tenerlo de una manera precautoria no ir completamente distraídos y ser víctimas de asalto al momento de encontrarnos enteramente en el teléfono sería de las cuestiones y le repito nuevamente la cultura denuncia es indispensable y fundamental para que Policía Nacional Civil pues pueda enfocar sus esfuerzos en lugares específicos y ya tener el tipo de organización que está cometiendo algún ilícito La disponibilidad de este número telefónico que vamos a ver si lo copié bien comisario 2297-8263 esta disponibilidad es de las 24 horas Sí, efectivamente este es un teléfono institucional 24-7 el cual, le repito, a través de la campaña Denuncia Xela pues nos vimos en la necesidad de solicitarla a la Dirección General a través de la Dirección General de Apoyo y Logística para que nos brindara este servicio y poder darle a la ciudadanía ya un número específico únicamente para las denuncias que pudieran suscitarse en un momento determinado Por último, comisario Aguilar Tengo aquí varias inquietudes que puedo concentrarlas en una sola ¿Cómo es que la ciudadanía puede identificar cuando se trata de un retena autorizado por las autoridades de la Policía Nacional Civil? ¿Y cómo es que los policías deben interactuar con las personas que transitan en un vehículo y pues son detenidas allí en el reten? Sí, efectivamente este ha sido un tema muy polémico desafortunadamente han habido actos en los cuales pues algunos ciudadanos han sido víctimas de vejámenes ya como jefatura de la Comisaría 41 estamos encaminando nuestros esfuerzos para evitar que cualquier agente policial pues cometa arbitrariedades ante ello pues también tenemos el apoyo de la Inspectoría General la Oficina de Responsabilidad Profesional se encarga ya de establecer cualquier acción ilícita que pueda cometer cualquier miembro de nuestra institución y con ello pues poder evitar que los ciudadanos se puedan ser objeto de algún vejamen como le indico volviendo a la cuestión de los retenes pues desafortunadamente y como lo están viviendo los demás departamentos del país la cantidad de efectivos policiales pues se ve limitada ya que derivado de la pandemia pues este año 2020 no se ha tenido la producción en la Academia de la Policía Nacional Civil para poder instruir a más agentes de policía lo cual pues nos ha limitado en la cuestión de recursos humanos según nuestra metodología policial un operativo de control vehicular debe estar constituido por de 8 a 10 agentes de policía más su equipo de barreamiento y las unidades policiales respectivas ante esta dificultad como institución pues nos vemos en la necesidad de tener que implementar operativos de 2 a 4 elementos pero lo hacemos con la finalidad de evitar de que haya algún traslado o trasiego de armas de fuego de droga o de cualquier otro ilícito así como también de verificar de que personas que tengan cuentas pendientes con la autoridad pues sean puestos a disposición entonces lo único que estamos realizando es que estos operativos se tienen que realizar en lugares donde haya bastante iluminación no hacerlo en lugares donde no hay iluminación lo cual pues crearía duda y provocaría ahí cualquier tipo de cuestión anómala entonces los operativos regularmente están realizados por nuestros elementos policiales con los conos con las unidades con el elemento debidamente uniformado con su nombre y número de identificación policial visible los cuales tienen que ser utilizados y portados en el techo para cualquier situación que pudiera constituir alguna anomalía y que el ciudadano pueda en un momento determinado indicar el número de la patrulla que lo identificó y el nombre y el número de identificación policial del policía para poder presentar una denuncia al momento de poder incurrir en algún delito y solamente solamente de día comisario no definitivamente estamos nosotros como institución trabajamos las 24 horas del día entonces realmente me refiero a los retenes los retenes también se pueden organizar también son nocturnos también son nocturnos porque recuerden que hay delitos regularmente los delincuentes aprovechan la oscuridad para cometer sus fechorías entonces al momento de tener conocimiento de alguna situación de esta naturaleza pues es necesaria la implementación de un operativo tenemos un plan estratégico que se denomina cierre de rutas donde los cuales se ubican a las unidades en puntos determinados para poder instalar operativos pero les repito estos tienen que ser en un lugar donde haya visibilidad en horas de la noche y que el policía se debidamente identifica comisario Bayron Aguilar jefe de la Policía Nacional Civil en la presión del delito gracias por tomar nuestro llamado esta mañana pues muchas gracias por la oportunidad y nuevamente reiterarle a la ciudadanía que es necesario que tengamos la cultura de denuncia fundamental para que todos los hechos delictivos queden impunes tenemos una gran cantidad de delitos los cuales derivado de la no denuncia pues no es conocido y definitivamente nos quedamos a ciegas por lo tanto es fundamental que ciudadanía también tenga la obligación de estar denunciando para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto y poderle dar a la ciudadanía la seguridad ciudadana necesaria a través de un servicio de calidad muchísimas gracias era el comisario Bayron Aguilar jefe de la policía nacional civil acá en Quetzaltenango en el programa redes ciudadanas de esta mañana estamos hablando acerca del incremento de la violencia y qué acciones interinstitucionales y de la sociedad civil se están desarrollando para tratar de contenerla al volver de la pausa nuestro siguiente invitado no se vayan es la hora ocho cuatro minutos un dios convertido en niño un rey nacido en un pesebre un creador haciéndose criatura hay una sola palabra que define ese misterio y la palabra es amor celebramos el momento en el que dios amó tanto al mundo en 100.3 FM transmite para todo Quetzaltenango Estéreo 100 celebrando la navidad al 100% bajo mi techo tengo alegría tengo ilusión tengo la mejor receta bajo mi techo tengo lindos recuerdos bajo mi techo lo tengo todo te esperamos en Semaco y Semaco.com con mágicas ofertas para que estas fiestas sean mágicas con los que más quieres Semaco todo bajo un techo Hospital Privado Quetzaltenango siempre comprometido con tu salud estamos tomando las medidas necesarias para el manejo responsable de nuestros pacientes basados en protocolos establecidos haciendo del conocimiento de nuestros pacientes y público en general que nuestros servicios están trabajando con total normalidad Hospital Privado Quetzaltenango Sociedad Anónima líderes en cuidar tu salud llámanos 77 74 47 00 búscanos en redes sociales abre la puerta llegó la pizza date un gusto con nuestras diferentes especialidades hechas con ingredientes de primera y una salsa de la casa crujientes llenas de sabor y calidad pizzas cocinas en horno de leña y no puedes dejar de probar nuestra pizza de a metro pizza Vesuvio pídelas para llevar o disfrutar donde quieras al 23 23 23 23 23 o visita nuestro restaurante estamos en Interplaza pizza Vesuvio la pizza como debe de ser ya llegó toda la magia para vivir en familia celebrando y regalando y abrazando con el corazón en estas fiestas la magia del ahorro se vive en Supermercado Zuma ven a nuestras tiendas y por la compra de tres productos iguales recibes precio de mayorista pega Supermercado Zuma más compras más ahorras Policlínica gracias por estar en cada etapa de mi vida por ser parte de mi presente innovando día a día porque saben que nuestra tranquilidad es el valor de la vida Policlínica cuidamos lo que hay en ti Condado Santa María Ofibodega número 1 PBX 79 32 32 32 servicio las 24 horas El homeschool o recibir clases en casa es la nueva normalidad por eso mis papás me compraron computadora portátil audífonos con micrófono y todo lo que necesito en Spirit Computación es más yo los ayudo a hacer el pedido en línea en www.spiritcomputación.com y me lo hicieron llegar hasta la puerta de mi casa Spirit Computación una solución para cada necesidad aproveche la promoción computadora portátil desde 2400 12 pagos precio de contado Guatemala tiene gente trabajadora como tú prestamos para un nuevo comienzo whatsapp 79 31 16 00 cosami eres un soñador cuando se harán realidad tus sueños puede que no lo parezca pero estás a un paso de lograr lo que tanto has deseado no te des por vencido porque queremos crecer contigo a la par de tus objetivos Universidad Mesoamericana juntos hacemos el cambio para más información visita www.mesoamericana.edu.gt me quedan 5 mandados y solo tengo una hora para llegar ay que dolor de cabeza cuando el fuerte dolor de cabeza llega y se convierte en monstruoso toma una cápsula gel del nuevo Fenotol Max porque su potente fórmula ya está disuelta y se absorbe más rápido que una tableta común nuevo Fenotol Max acaba hasta con el Max fuerte dolor de cabeza toma el nuevo Fenotol Max el dolor se va de una consulte a su médico si los síntomas persisten la energía de Raptor 600 ml ahora solo 6 quechales búscalo en tu tienda favorita Raptor si te energiza un producto de maravilla no tengo tiempo si estoy estudiando ni un rato libre si estoy trabajando quiero algo bueno con mucho sabor y sopa Nisi la mejor opción como me gusta la sopa Nisi es que me encanta la sopa Nisi en el trabajo vos hay que estudiar que buena sopa que venga una más prueba la deliciosa sopa Nisi en sus sabores cabarón salsa picante y pollo chapín sopa Nisi sabor único en todo momento es que me encanta la sopa Nisi que buena sopa que venga una más en la edición 402 de redes ciudadanas este lunes 14 de diciembre estamos conversando acerca del incremento de la violencia y las acciones para poderla reducir y contrarrestar tengo algunas inquietudes acá me dice Jaime a través del whatsapp me parece que la situación expuesta por la representante del cocode del calvario es la misma que afrontan el resto de cocodes de la ciudad falta de atención y apoyo de parte de las entidades gubernamentales municipales y de seguridad y vía facebook a través del streaming de facebook me dice Arnoldo buenos días la clave está en la organización de la gente y exigir nuestros derechos bueno entonces ya tenemos la visión de esta problemática desde tres ángulos el ángulo del ministerio público de los consejos comunitarios de desarrollo que están teniendo que entrar en esta dinámica y de la policía nacional civil que es el ente público que se encarga pues de resguardar la seguridad de los ciudadanos ahora tengo en la línea al licenciado Julio Antonio Díaz un activista de la sociedad civil que pues me gustaría comenzar la conversación con usted licenciado Díaz gracias en primera instancia por tomar nuestro llamado cuál cree que usted que debería de ser una estrategia de involucramiento de la sociedad civil como tal especialmente para el tema de la prevención del delito creo cree usted que la sociedad guatemalteca esté en capacidad de insertarse y qué clase de resultados esperaría usted encontrar en ello bienvenido a redes ciudadanas muy buenos días licenciado Maynor de nuevo agradecerle a Estéreo Cien y a su programa por tomarnos en cuenta en este tipo de temas que son importantes para nosotros como quetzaltecos y como guatemaltecos de hecho yo quiero empezar diciéndole de que tal como lo manifestaban anteriormente principalmente desde el punto de vista de cocodes nosotros como ciudadanía la constitución política de la república en sus primeros artículos está bien claro la responsabilidad del estado en donde tienen que proteger a la persona tienen que darle seguridad a la persona y tienen que proteger los derechos de las personas en ese sentido parto diciendo que es necesario para nosotros los ciudadanos tener bien claro el concepto de seguridad ciudadana y cuando hablamos de seguridad ciudadana no es otra cosa más que una acción integrada del estado en donde busca a través de la participación de la ciudadanía asegurar la convivencia y el desarrollo biopacífico si hablamos entonces de lo que es el concepto de seguridad ciudadana y hablamos de los principios básicos de la constitución política de la república nos damos cuenta entonces que necesariamente los responsables de darle seguridad a la ciudadanía es el estado y quien es el estado pues el estado es el organismo ejecutivo el organismo legislativo y el organismo judicial entonces si nosotros carecemos de leyes en donde los diputados no se interesen por la seguridad de la población si nosotros tenemos un ejecutivo donde los ministerios no desarrollan políticas y programas de beneficio para la ciudadanía y si tenemos un organismo judicial corrupto un organismo judicial que no penetra directamente en hacer justicia en igualdad de condiciones pues ahí estamos perdiendo ya lo que es la seguridad ciudadana licenciado Díaz acá también parece ser como una cuestión bastante recurrente el hecho que hay como cierto grado de desconexión interinstitucional pero le pregunto a usted ¿qué cree que debería de ser bajo el marco de lo que me acaba de dibujar allí de lo que es la responsabilidad constitucional que se tiene en el tema de seguridad bajo ese principio ¿qué institución o cómo es que se puede o se debería de lograr la coordinación interinstitucional en los departamentos que es al final de cuentas donde están sucediendo los hechos delictivos quién cree que debe liderar esto debe estar el liderazgo en los gobiernos locales democráticamente electos en los gobernadores nominados o nombrados por el presidente de la república quién debería de ser el que abandere esa responsabilidad que como digo usted nos ha descrito en su primera intervención bien licenciado yo creo de que los guatemaltecos deberíamos de hacer el esfuerzo de estar digamos un poquito más claros de cómo es que deben de darse las cosas para nosotros no podemos negar que haya existido interlocución entre sociedad civil y el estado desde hace muchos años los representantes de los sectores no estatales ante los consejos de desarrollo porque recordemos que hoy día el consejo nacional de desarrollo urbano y rural conadur es la instancia que organiza y coordina la administración pública y formula las políticas de desarrollo en el país y desde ahí se han desarrollado un sinfín de esfuerzos de parte de las digamos de los integrantes de las representaciones de los sectores sociales y han salido buenos resultados le doy como ejemplo el plan catún 32 en donde en sus cinco ejes prioritarios se habla mucho del tema de seguridad ciudadana en ese sentido nosotros podemos decir de que lo que no ha existido en el país es una gobernanza adecuada ha habido una gobernabilidad mediocre y en ese sentido lo que sucede es de que en papeles está plasmado como debería de hacerse le contesto directamente la pregunta en esa propuesta en primera instancia se hablaba sobre lo que es el consejo nacional de seguridad cuál es el consejo nacional de seguridad es una instancia que está regida a través del artículo 10 del decreto 18 guión 2008 en donde se dice que el presidente de la república el ministro de la defensa el ministro de gobernación y el ministro de relaciones exteriores debería de ser un equipo que debe entre sus funciones deberían realizar la agenda estratégica de seguridad y de una otra manera proponer una política nacional de seguridad cosa que no se ha hecho en un solo momento aparte de eso tenemos que plantear de que hay otro sinfín de esfuerzos que se han propuesto y que afortunadamente en el año 2020 fue en el mes de abril si no estoy mal se aprobó el plan estratégico de seguridad 2020 2024 y en ese plan estratégico hay tres líneas de acción que si se revisaran y se conocieran que están perfectamente bien redactados para podernos poner en práctica dentro de ellos está lo que es la gobernanza local dentro de esos tres ejes locales y esa gobernanza local lo que significa es tener esa coordinación entre las autoridades que hacen justicia con la población hoy día se hacen los esfuerzos desde las gobernaciones departamentales y yo en Quetzaltenango lo he estado viendo de que inclusive han estado capacitando a las coordinadoras comunitarias de prevención a los que se llaman COCOPRE y estos COCOPRE nacen de la unidad para la prevención comunitaria de la violencia que está integrada en este plan estratégico ¿Quién los capacita? ¿Quién capacita estas instancias del licenciado Díaz? Bueno las últimas capacitaciones que se han estado dando han sido por parte de personal que es no sé si contratado o invitado por parte de gobernación departamental y también por personeros que son miembros de la parte llamémosle encargada de la capacitación de la policía nacional civil entonces ahí esas capacitaciones que se están dando de una otra manera están dando a conocer cuáles son las formas de coordinación que deberían de tener estas unidades locales comunitarias como son las COCOPRE conjuntamente con la policía nacional civil yo le digo una cosa en la colonia donde yo vivo es una colonia en donde si nosotros vemos que alguien alquila una casa y es una persona que no es reconocida en el contorno lo que hacemos es poner en autos a la policía nacional civil si vemos a dos personas en la esquina de nuestra de digamos de nuestra colonia que son personas desconocidas nosotros tratamos la manera de llamar a la policía para que vayan a preguntar qué es lo que están haciendo y qué es lo que quieren en esa colonia esa es parte de la estrategia pero esa tampoco es la solución la solución es que en los tres ejes también se habla sobre lo que es la seguridad para el desarrollo si el gobierno guatemalteco nunca va a tener políticas de desarrollo y se lucha contra la pobreza se lucha contra la extrema pobreza eso va a permitir que estando en pobreza y en extrema pobreza que no hayan oportunidades de empleo que no hayan oportunidades de desarrollo la gente no le va a quedar otra que comenzar a buscar alternativas de sobrevivencia que son malas es cierto pero que de una u otra manera a eso les lleva además de eso tenemos que ver también el sistema de justicia tenemos que tratar la manera ya lo decía usted a unos se persigue y a otros no hay diferentes formas de cómo hacer la persecución tenemos en Guatemala corruptos por decirle un caso porque están robando pues son delincuentes corruptos y ladrones que se han robado 20, 30, 40, 100, 200 millones de dólares y todavía siguen ahí como si estuvieran viviendo en Nueva York pero tenemos a tres ladrones que se robaron un cerdo ya están ahí sí que sufriendo la condena de 20 años por robo entonces yo creo que ese tipo de injusticia legal también es la que perjudica que el proceso de seguridad no se desarrolle en el país y por último no decirle también el tema de la parte legislativa hasta hoy día yo no he escuchado que algún diputado se preocupe por poder reformar o poder crear una ley en el sistema penitenciario por decirle algo a veces los presos viven mejor que la gente que está afuera porque por lo menos tienen su comida asegurada y tienen descanso 24 horas para estar pensando y imaginando cómo seguirle robando desde dentro a la gente que está trabajando fuera entonces si no nosotros no articulamos el tener una buena legislación en seguridad no articulamos la operatividad de los ministerios y no articulamos la parte procesal penal en los debidos procesos en el tema de justicia no podemos estar echando la culpa solo a una persona o dos personas ¿verdad? sino que eso es integral ese es el concepto licenciado licenciado Julio Antonio Díaz le agradezco mucho por haber tomado nuestro llamado esta mañana no tenga pena estamos para servirles y la verdad es que si yo lo que haría sería invitar hoy tenemos nosotros esa facilidad de poder utilizar el teléfono para poder saber de muchas cosas que nos vienen a veces a distraer pero tratemos la manera de conocer cuál es el plan estratégico 2020-2024 y ese plan estratégico nos va a sacar de muchas dudas de cómo nosotros como ciudadanos debemos de llegar a exigirle realmente a quienes deben de prestar la seguridad ciudadana en el país y no nos estemos equivocados gracias licenciado Maynol y estamos para servirles siempre era licenciado Julio Antonio Díaz activista de la sociedad civil aquí tengo que hacer el siguiente contacto con nuestros patrocinadores y al volver pues estamos en la despedida de la edición 402 de Redes Ciudadanas aquí por Estéreo 100 no se vayan agarra la onda agarra la onda crujientes ojuelas de maíz agarra la onda sube 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 y nuevete agarra la onda sube toreaditos de maíz agarra la onda agarra la onda y prueba ya a los deliciosos toreaditos una exquisita explosión de sabores en tu boca pide ya tus toreaditos en tu tienda favorita Motorola One Fusion cuatro cámaras y 48 megapíxeles en planes pospagotigo desde 15 gigabytes pasa por Pradera descubre las mejores ofertas promociones y descuentos con tu tarjeta de crédito y débito Banrural en centros comerciales Pradera visítanos y pasa por buenos momentos consulta las promociones en tu pradera más cercana en tarjetasbanrural.com diagonal promociones aplican restricciones en LTH sabemos que necesitas energía para mantenerte en movimiento es energía confiable que solo la batería líder te puede dar LTH que con su tecnología PowerFrame es mucho más potente y duradera LTH es tecnología experiencia y confianza LTH energía que no se detiene visítanos en Quinta Avenida 746 Zona 2 de Quetzaltenango obtén revisión de batería de cualquier marca totalmente gratis PBX 2429 7373 con el respaldo de Acumuladores Siberia 60 años de experiencia Colegio El Prado y Nueva Nación para el 2021 las clases se impartirán en dos modalidades aula en casa totalmente a distancia utilizando plataformas digitales híbrido mezcla entre aula virtual y presencial cuando la situación lo permita búscanos en las redes sociales o en la página de colegioelprado.edu.gt preprimaria primaria carreras técnicas bachilleratos con diplomados peritos secretariado y muchas carreras más plan fin de semana sábado o domingo llámanos setenta y siete sesenta y cinco diez cuarenta setenta y siete sesenta y siete cuarenta ochenta y tres colegio El Prado y Nueva Nación pasión por la excelencia Uno con Dynamax es desempeño rendimiento calidad y confianza que acompaña tu camino Uno con Dynamax disponible en super regular diésel y diésel un trabajo en azufre Uno un compromiso con el futuro Llegaron las semillas junto a las ricas manías Nau 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 Hay nueces marañones en diez presentaciones Nau 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 Disfruta los convivios Navidad y Año Nuevo Nau 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 Visita nuestro Facebook y participa en la promo de los miércoles regalones donde podrás ganar mil quetzales Natural es Nau Hotel San Francisco Su casa en Tapachula Hotel San Francisco Su casa en Tapachula Este fin de año hospédese con nosotros y disfrute de nuestras cómodas habitaciones con aire acondicionado y desayuno buffet de restaurante veranda Estamos en Central Sur número noventa y cuatro Tapachula Reserve al cero cero cincuenta y dos nueve sesenta y dos seis veinte diez cero cero En la edición cuatrocientos dos de redes ciudadanas esta mañana hemos estado conversando pasándole revista a la situación del incremento de la violencia y las acciones para reducirla lo hemos intentado abordar desde cuatro perspectivas para sacar de aquí algunas conclusiones creo que el trabajo interinstitucional entre instancias como el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil nos deberían orientar a encontrar muchos muchos más resultados creo que en las próximas en las próximas semanas esto será bastante clave y vital especialmente por estos días en los que pues el repunte de los hechos delictivos están a la orden del día hay en la economía guatemalteca el influjo de los aguinaldos hace que también los delincuentes pues traten de sacarle parte de ese dinero a los ciudadanos honrados que lo están recibiendo en compensación a todo un año de trabajo imaginemos pero también creo que es muy interesante lo que hemos escuchado de la inclusión de la organización comunitaria para la prevención del delito lo que antes solíamos observar en instancias como los consejos comunitarios de desarrollo los conocidos como COCODES ahora pues no están siendo la única actividad ni son su prioridad hay consejos comunitarios como los que como el que conocimos el caso esta mañana del Calvario que tienen dirigentes preocupados por la prevención del delito que han instalado alrededor de 16 cámaras de seguridad el mismo fiscal del ministerio público el agente fiscal el licenciado José Alberto Rosales nos decía que varios de ese material les ha servido para el trabajo que ellos desarrollan en la investigación de los hechos criminales en fin parece ser como que esto de la lucha contra la delincuencia es una tarea de todos que en la medida en que nos involucremos y que cada instancia de la sociedad pueda poner su parte pues las autoridades deberán ir mostrando mejores resultados y pues también allí hay algunas precauciones que nuestros entrevistados nos dieron esta mañana para que cada uno de nosotros las podamos seguir y por lo tanto no darle el chance a los delincuentes que en cuanto al robo y el hurto siguen siendo los delitos más comunes más reportados y más perseguidos pero también en los últimos días hemos observado asesinatos y homicidios que se producen a plena luz del día y por lo tanto pues allí es donde la situación de la prevención del delito podría estarnos ayudando por último nos ha dejado el comisario Bayro Aguilar el jefe de la Policía Nacional Civil un teléfono el 2297-8263 ese es el teléfono para denunciar de manera directa los actos anómalos mientras estábamos en el corte comercial me llamaba una persona que denunciaba pues que efectivamente ella se siente agredida es una persona ya mayor y se siente agredida y que ha pues hecho y presentado esta denuncia en muchas instancias y no ha tenido respuesta quizá a través de este PBX pueda concentrarse denuncias como la de esta persona que ayuden y contribuyan a que los delincuentes se alejen de las personas que simplemente están queriendo disfrutar y descansar y pasar la vida y que no están haciendo daño a nadie y que sin embargo se ven sujetas a este tipo de tropelías muy bien señoras y señores aquí es donde yo digo adiós la última edición de redes ciudadanas en el año dos mil veinte es esta la cuatrocientos dos me gustaría despedirme de ustedes como todos los años deseándoles felices fiestas pero desafortunadamente la circunstancia que hemos tenido que vivir como humanidad durante el año dos mil veinte impide esto porque hay más de cuatro mil familias que este año van a extrañar a un ser querido con el que compartieron normalmente hace un año pero que esta enfermedad se lo llevó se los llevó físicamente y hay más de un millón y medio de familias en el mundo que tendrán que sufrir similar circunstancia así que a lo mejor esto también sea un llamado para retornar las celebraciones de la natividad a su punto de origen a su punto de por qué fue creada y en realidad para los que tenemos esa creencia religiosa en particular se trata de la celebración de el nacimiento del hijo de Dios y por lo tanto pues muy probablemente esta sea como digo una oportunidad para volver al origen y que las navidades o las estas esta época de Pascua esta época de que normalmente era de algarabía comercial la traigamos ahora a una etapa de reflexión a una etapa de oración a una etapa de pedir a un ser superior cualquiera que sea la creencia y cualquiera que sea la idea que usted tenga pero que nos ayude a comprender en principio que como humanidad no es que tengamos todo controlado aquí hay una muestra específica de que el hombre ha sido capaz de traspasar la atmósfera terrestre para llegar a la luna para explorar el universo mas sin embargo una circunstancia como la de un virus nos ha puesto contra las cuerdas y seguimos contra las cuerdas porque apenas el día de ayer comenzaron los procesos de vacunación y la distribución de la vacuna pero en realidad esa cuestión ya no es una algo que se pueda controlar en los próximos en los próximos días sino tendrá de meses pásenla bien y recuerden hagan cuanto hagan háganlo con responsabilidad con dedicación con esmero con entusiasmo por estos días mejor si con una mascarilla puesta pero por sobre todas las cosas háganlo por su país hasta pronto